bueno como están acá les voy a mostrar un poquito cómo ha quedado el tema está en el tema luces que a veces las luces nos obligan a cambiar porque reflejan mucho y al ser óleo el óleo siempre va a brillar pero bueno aquí les dejo está todo el paso a paso de cómo lo fui haciendo espero que sea de su agrado que les guste y que bueno que lo pongan en práctica y lo hagan esto es un gran desafío que voy a hacer lo que primero que hice es pasarle bien un poco es un poco de aceite de lino muy bien desparramadito la idea es pintar sobre un bastidor de cuelina que sería el cuero ecológico de cocuero como lo quieran llamar sacamos un poquito el excedente yo ya he pintado en óleo y en acrílico sobre este soporte y la verdad que da buenos resultados hoy lo que voy a hacer es hacer otra prueba distinta vamos a ver qué es lo que sucede bueno aquí puse blanco puse este un color magenta un azul cerúleo y un color que sería principalmente según la marca que es este es una azul turquesa pero es según la marca que uno puse porque no todas las marcas tienen el mismo nombre lo traté de cómo es de este ponerlo más líquido un poquito más líquido y vamos a empezar a ir desparramando más o menos donde queremos ir poniendo bueno ahora vamos a ir por el color turquesa que me encanta amo trabajar con estos dos colores me encanta trabajar con estos colores así me gusta mucho es una cosa lógica que siempre se va a ver la textura que hay en el bastidor siempre se va a ver la textura no es lo mismo que trabajar sobre un bastidor este de los otros este lisos ahora vamos a ir por un color que sería un azul no es lo mismo que soy un azul espero que esté bien con volumen porque yo quiero trabajar con el color turquillo que se va a hacer auriculares porque si no se mueve mucho la camarita ahora vamos a ir poniendo un poquito de blanco en algunas partes no importa que se mezcle con los otros colores y aquí vamos a empezar a sacar no lo hago con una goma grande porque hago con esta que es de son gomas evas gruesas porque pienso que la goma si agarro una de las otras grandes no me va a gustar como va a quedar porque es un soporte que es muy chico no es grande bien Gracias. 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 voy a levantar un poquito, fíjense cómo se nota lo mismo la textura abajo del soporte. Gracias por ver el video. Vamos a cambiar de pincel porque me parece que ese pincel es muy largo y muy difícil de poder manejarlo, entonces como es difícil de manejarlo me voy a tomar otro pincel. Bueno, se sienten los ruidos un día de mucho viento hoy. Acabo con un poquito más de turquesa, de color, de color magenta. Este es un color magenta que me gusta, me encanta. Amo los magentas, las mezclas de los magentas con los turquesas. Me fascina trabajar. Yo todas estas líneas que hice a mí me gustan como quedaron. Luego si hay algo que no me gusta, bueno, trataré de intervenirlo, pero por el momento las voy a dejar porque me gustan. Lo que me interesa ahora es ir hacia los costados y ver cómo va a ir quedando. Nuestro aliado, si hay pedrino, no uso trementina, ¿por qué razón? Porque estoy trabajando con algo que puede llegar a dañar el soporte. Y no quiero que me dañe el soporte. Voy a ir siempre tocando estos bordes que yo hice antes. De a poco lo voy a ir esfumando hacia los costados. Pero sí voy a dejar esas líneas porque a mí me interesan esas líneas como han quedado. No soy de las que usan los MOC para suavizar, me gusta suavizar con los mismos pinceles, ir haciéndole esfumado en el momento. Gracias. 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 Lo voy a tocar. No lo voy a... No lo voy a tocar. 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 Bueno, yo estoy pintando nada más que lo que se ve, pero luego no me perderé el trabajo cuando termine de pintarlo a los costados también, recuerden que tienen que pintarlo todo después. Limpio el pincel solamente con un papel y... Sigo. Limpio el pincel. 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 que no tiene nada de luz pero siempre respetando un poco lo que me ha quedado ahí porque es como que me parece como que no tiene nada nada de luz y rompiendo un poco esto porque no me gusta eso redondo como quedó entonces lo vamos a ir rompiendo un poquito ahí ya me está gustando un poco más como queda no es como que no tiene luz como quedó muy muy oscuro y no me gusta mucho las cosas tan oscuras acá también vamos a romper un poco y vamos a poner un poquito de blanco y nos vamos a salir hacia el otro para que no quede tan tan oscuro eso aquí también vamos a poner un poquito de blanco con la espátula ahí ya me parece que tiene un poquito más de luz lo vamos a dejar y vamos a seguir esfumando los tonos que tenemos todavía alrededor y vamos a ver cuáles podemos romper borrar o borrar esto acá es como que lo vamos a cambiar vamos a entrar un poquito que también aquí adentro por ejemplo para ir cambiando vamos a entrar ahí 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 Esto lo voy a dejar así como está, porque me gusta como quedó. Aquí vamos a poner un poco más de este tono. Aquí vamos a poner un poco más. Aquí vamos a ir dando un poco de textura también. Aquí vamos a poner un poco más. Aprovecho que está todo con el aceite de lino. Aquí vamos a poner un poco más. 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 Gracias. Gracias. Gracias.